Me debato entre hacerlo público, porque me parece que es importante que esto sea público, o hacer una película con eso. Con la primera variante, me dije, esto lo va a ver la gente que siempre ha estado interesada en el caso Padilla, y un poco más. Sin embargo, si hago una película en la que obviamente voy a tener que resumir, sin alterar para nada lo que fue esto, creo que va a poder llegar a muchas más personas y va a tener como más repercusión. Y va a llegar incluso a gente más joven, a gente al otro lado del mundo, y luego me iba a satisfacer mucho meterme en un proyecto como este. Y tomé la decisión entonces de hacer la película, y luego ya cuando esto camine bastante, bueno, haremos público, nuestra idea es que la fundación que lleva todo lo de Padilla, tenga material y que el material se haga público, y que todo el que quiera pueda acceder a él. Desde el inicio pensé que era un hombre que la salida que encontró para salvar su pellejo fue ponerse en ese paredón moral al que lo sometieron, pero que todo el tiempo estaba mandándoles mensajes a sus compañeros y que, y que más de una vez y lo unizó mucho con lo que decía. Esa fue mi primera sensación. Esta performance vino siendo como ya el colofón de toda esta, esta retractación de Padilla como artista y como hombre. Hay que estar en esa situación para ver qué tú haces. Yo probablemente en la situación de Padilla ahora, después de hacer la película, si me sientan y me dicen, di que eres un miserable y que has hecho una película de mierda, probablemente lo hagas. Fidel Castro se le estaba yendo un poco de las manos la crítica del sector intelectual, la incidencia de muchos de estos artistas internacionalmente, y él prefirió coger a Padilla como un conejillo de India. Esta es mi opinión, para apaciguar las aguas, ¿no? Y sembrar en la semillita de la autocensura en todos los creadores. Para medrentar de alguna manera, ¿no? Esto es hasta aquí. Y así lo hizo a lo largo de los años. Cuando en Cuba empezaron a robarse las embarcaciones para ir a los Estados Unidos, pues Fidel agarró a cuatro conejillos de India, los fusiló, los mandó a fusilar, y se acabaron los robos de las embarcaciones. Y así fue haciendo siempre, pues carmentando. Porque ciertamente todos estos sucesos han tenido respuesta internacional en el caso de Padilla, en el caso del fusilamiento de esos hombres, pero a él le era más rentable tener el control en Cuba que cuatro críticas por ahí de instituciones. Ahí lo que yo pienso del caso de Padilla, lo que yo pienso de Fidel Castro, eso no está en la película. A la vez que estos sujetos entran a mi película, se convierten en personajes cinematográficos. Al igual que este suceso. A partir de que entran ahí, yo tengo que crear una estructura dramática, porque soy ante todo cineasta, y esto es ante todo una película. Tengo que crear una estructura dramática, tengo que crear arcos de los personajes a los que me estoy refiriendo, de la manera en que me refiero a cada uno. A Padilla, en este patíbulo, especie de patíbulo en el que está. Y a Fidel Castro, que es como un fantasma que ronda alrededor de todo el suceso, que viene siendo su antagonista. Entonces, sí, eso que tú me dices estuvo en algunas de las primeras versiones. Incluso yo contaba el destino de cada uno de los otros personajes involucrados. Me extendía bastante dando información de eso, pero creaba un efecto negativo dramáticamente. Y entonces decidí hacer una película que generara más preguntas que respuestas. Y creo que esa es la clase de película que cuando terminas de verla te vas a Google. Yo estrené La Compañante en Cuba de milagro, por puro milagro. Se dieron muchas situaciones convenientes para que yo la pudiera estrenar. Y bueno, al año siguiente, Lechuga no pudo estrenar Susandra y Andrés en sala. A partir de ahí, no recuerdo otra película independiente a partir de que yo estrené La Compañante que se haya estrenado en sala. Yo la estrené incluso en situaciones como que las principales salas de cine de pronto entraron en reparación y me pusieron en otra. Había que ahorrar luz y había únicamente una proyección diaria. Hubo cierto control con eso, pero así todo luego Santa y Andrés no llegó nunca a las pantallas. Yo no creo que el caso Padilla se ve en Cuba, francamente. Yo llevo a Cuba aquí y claro que amo a Cuba, pero una cosa es que yo amo a mi nación como un emisor de satisfacciones desde el punto de vista espiritual y otra es que a mí quien me da palo no es Cuba, es esa dictadura. A mí no, porque a mí no me han dado palo nunca. Y yo, aunque yo nunca cayera en gracia, jamás fui un enemigo, jamás fui un peligro para ellos. Yo estaba monitoreado, yo no estaba perseguido y hay esos matices, hay que aclararlos, ¿no? Porque también tiene que ver con la manera en que yo me he enfrentado a esa dictadura que nunca fue como la de Luis Manuel Otero o estos que si tienen un par de huevos que hay que hacerle un altar. Y sobre todo a todas las mujeres que han salido ahí a enfrentar cara a cara a la represión. A nosotros quien nos ha maltratado es el gobierno, no es la patria. Claro. Nosotros estamos divididos de una manera un poco diferente a la española porque no hay una raíz, no hay una raíz cultural incluso en esos enfrentamientos como ha ocurrido aquí. Es simplemente un enfrentamiento de dos orillas políticas en la que incluso muchos de los que lo defienden, lo defienden por oportunismo. Y muchos de los que en teoría, en teoría, quieren acabar con esa dictadura, le conviene que la dictadura exista porque con ella lucran. El cubano es incapaz de... Yo creo que lo hemos heredado un poco de España, francamente. Esta cosa de la reconciliación, de escuchar al otro, de no estar de acuerdo pero remar en la misma dirección, es algo que nos cuesta mucho. Y históricamente nos ha costado. Y tenemos esa tendencia a seguir a un líder. Por eso con la misma facilidad que un cubano seguía en Cuba como un caballo con los ojos tapados a Fidel Castro. Luego se va a Miami y Donald Trump se convierte en ese referente al que ya no le dicen mi comandante, le dicen mi presidente. Ya no adoran el verde olivo, adoran el naranja de su pelo. Pero en esencia la pasión con la que lo siguen y reverencian es exactamente la misma. Movimientos como tales, Movimiento San Edicidro era un movimiento cultural de artistas sobre todo. Artistas, periodistas en general que disentían, que protestaban contra lo que ocurría en Cuba. Y fue un movimiento que creó mucha conciencia de rebelión ante lo que no te gusta. Eso es indiscutible, sobre todo a nivel local en su barrio. Pero quizás era el que estaba más organizado en ese sentido. Hay otros partidos políticos con los que tampoco se identifica todo el mundo, muy fragmentados, con liderazgos que no son sólidos. Habían como demasiadas cabecitas que en un momento preciso explotaron a la vez y salieron a manifestarse. Pero sobre todo eso fue el pueblo inconforme ya con la situación que hay en Cuba. Estalló una chispita por aquí y toda Cuba estalló y salió a protestar. Y eso el gobierno cubano lo resolvió como lo resuelven las dictaduras. Llevando a la cárcel a todo el que salió a protestar. Mandando al exilio, ¿no? Y esa fue la otra opción, ¿no? Sí, acusándolos de delitos. Cuando tú ves que en un país en menos de un año han salido, que se haya podido contabilizar, más de 200.000 personas en menos de un año. Cuando tú ves que hay casi un millar de prisioneros, cuyo delito es la insubordinación, el irrespeto a los símbolos patrios, la sedición. Vamos, eso va mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!